Publicado originalmente en 1998, Resident Evil 2, uno de los juegos más icónicos de todos los tiempos, regresa completamente reinventado para las consolas de nueva generación. Esta noche jugaremos el icónico Resident Evil que cambió la manera de jugar el PlayStation 1. Solo tendremos 30 minutos para completar la aventura. Debo confesar que solamente terminé un disco con Leon Kennedy y bueno, lo demás es historia. Esta partida será completamente a oscuras y no apta para cardíacos. Te espero en el canal, búscame en YouTube como Cybershow o simplemente como Conejones. Coman frutas y verduras y tráiganse un bolillo con cajeta. Digo, pa'l susto. Cybershow o Nes los espera a las 11 de la noche en esta aventura de terror extremo. Y no sé por qué estoy haciendo esta voz, pero los espero ahí.